No me conoce más que yo a mí. Hay pibes que es la tercera vez que la acusa. Que él dijo, bueno, la tercera vez la ha vencido, ¿no? Pero, qué sé yo. A mí una sola me pareció... complicada. Pero porque... No sabía cómo cerrar bien la idea para no escribir un libro. Porque preguntó muy abierto. Es como, ¿qué es el poder colonial para un autor? Que habla del eurocentismo y el colonialismo. Y es como, puta, te tengo que contar todo el libro del fulano. ¿Cómo sintetizo todo eso en una cosita que entre en una carilla? Esa era la más complicada. Después vino el ayudante y preguntó. Y yo le dije, mira, para mí la más complicada fue esto porque me costó sintetizarme. Y me dijo, ¿es entendible? Dice, porque... Es la que todos sabíamos que iba a complicarse por eso. Es entendible. Ahora, si alguno me dice que la de Locke usó y tal, ¿les cuesta? Pues yo ya me estaba yendo. Ya había entregado y preguntó. Y digo, mira, mira, me preguntó así. Digo, es esta. Digo, porque me costó sintetizar y cerrar la cosa. Después, por Dios. Digo, tres hojas. ¿Qué? Tres hojas escribí. ¡Guau! De cuatro preguntas, tres hojas. ¿Tres hojas o tres páginas? ¿Qué le pasa? Tres hojas, porque estaban en doble faz. Las tres. ¿Qué le pasa a Cristina? Dice que ella no... ¿Qué le va a pasar a lo de ayer? ¿De lo del otro día? Dice que siempre va a estar con usted. No se va a presentar a nada. Eso lo dijo... Cuando estaba hablando ahí abajo. Sí. Lo que pasa es que vos no lo veis. Después te llama la atención cosas y las metés en otro contexto. Y se pudre todo y sos de las periodistas mejores que puedas. Son mejor que truco. Pelado del orto. Qué mal me cae el pelado botón. Qué mal me cae. Es como hoy. Má, ¿cuál es la idea de que ahora cierra el marcadito? El 17 era así. Que pasaba... Lo del túnel ese que hicieron para Fana del Banco hace más de una semana. Estaban pasando esas noticias. A ver. Creo que a las 8. A las 8, mira. Bueno, me los corto luego. ¿Tú no quieres comprar algo? Sí, quiero comprar una pechuga de pollo porque tengo todo el pollo congelado. Y quiero hacer unos nuggets de pollo. Yo lo que voy a hacer mañana a la mañana era hasta las 6 para limpiarle algo. Y quiero hacer. Porque ha quedado casi así. ¿Viste? Que se ha descongelado. Y voy a comprar la nota porque me la pechuga de pollo. No, no sé. La harina porque me tengo... O por ahí. La patrona que me cierra. No tiene ni idea cuando cierra. No, la verdad que no. ¿A dónde vas a comprar huevos mañana? Tengo que comprar... Iba a comprar huevos ahí en el... En el quiosquito. ¿Tiene playa de estacionamiento? No. ¿Puedes estacionar en los monoblog? Sí, por eso digo. Claro, en la playa de estacionamiento va al lado, sí. Ah, es al lado. Es al lado, justo al lado. Claro. Sí, tengo que comprar un cartón de huevos. Yo no tengo ni puta idea que ahora cierran. Porque yo no hago mandado por la tarde. ¿Viste? Y nunca pregunté. Yo sé que... Creo que a las 8 cerra el de naranja. Tengo que comprar un par de cosas para hacer algo ahora. Yo tengo tu cuenta. Pues hay que comprar... ¿Un cacho asado? Sí. O el que hice al horno con papel. ¿Y qué tal? Buenísimo, ¿eh? ¿Ahí? Sí. ¿Viste? Yo compré el otro. Tierno. Tierno de huevos. ¿De hueso? ¿Compraste gasado? Asado, asado. Pues yo lo traía, compré. Te acordé. A uno venía un toco de grasa, así. Estaba... Bueno, no te lo olvides. Puede pasar. Perdimos como 300 gramos. 7000 pesos lo tiene este el asado. 7, 800 y el kilo va así. Y este está a 5.000 y pico, no puedo. 5.500. Claro. Y es buena. Este es duro, la carne. No, la carne del muchachito, este es buena. Ah, dice... ¿Cómo? Porque me dijo, que lujo, que sé yo. Como que comíamos asado y... ¿Quién? Lorena también del carnicero. Ah. Tienen plata, dice, una vieja. ¿Cómo se reía la rubia? No sé cómo se llama la... Lorena. Lorena. ¿Cómo se reía? Sé que... Lorena también está estudiando. Sí. No sé qué estaba hablando y le digo, a Lorena, vamos ahora, vamos a estonar, vamos a ir loca, me corto la cabeza. Estás estudiando hemoterapia. ¿Eh? Estás estudiando hemoterapia. Pues yo le pregunté, ¿para qué estás estudiando? ¿Vas a hacer la sangre? Sí, sí, sí. Voy a ser hemoterapista. Muy bien. Digo, otra culina. Ese cagado de risa. Digo, practica bien, ¿eh? Porque después te toca gente como yo y me dejás los brazos hecho una mierda. Y se cagaba de risa. Qué difícil. Digo, la que va a estar encantada con las guardias... No llega a seiscientimedios todavía. Digo, la que va a estar encantada con las guardias cuando empieces va a ser tu mamá. Dice, sí, ya me debe estar puteando desde... Oye, tiene un nene ella. Sí. Está encantada tu mamá. Dice, sí, ya me debe estar puteando desde ahora. Y todavía no tenía ahí con ella. Sí, porque el chabón se borró y ni siquiera un peso le pasa. Mira, es cosas que... Sí, son cosas que pasa. ¿Qué sucede? Desmantialmente lo que pasa. Está listo el agua, mamá. Sí, dale. Y nos tomó los mares como... En definitiva, el chabón era un negro más. ¿Por qué decís? El chabón se las tomó y era un pobre desgraciado más. ¿O no? No sabemos, nosotros no lo conocemos. ¿Por qué se pasa a la gente? No era un laburante, no era un... Sí, anda a saber que... Un bajo de mierda, un ladrón o qué sé yo. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué a ese señor dice, ah, no le paso un mango, qué sé yo? Y los señores de la televisión o políticos, qué sé yo, hacen 80 hijos y no le paso un mango tampoco a ninguno. Y nadie le dice nada. Todo el mundo lo saluda bien y encima le sacan fotos. Habría que decirles también, yo no me veo mal que no... Decime, el padre de ese, ¿cómo se llama? Toto, poroto, como es la de la... Que la madre, no sé qué hace, muestra el culo, aparte de... Ah, el momo. Momo ese. Morrison se llama. ¿Cuándo le pasó un mago? Nunca. Nunca. Pero tiene hijos con otro y tiene hijos con otro y se casó 80 veces y no pasa. Bueno, pero la Jimena dice, este hijo de puta no me pasa ni pausa. Taché de leche. Por eso te digo, ¿y a ese qué? Ah, eso es baldo. ¿Qué? Un amigazo. Y al otro boludo, ¿qué hijo de puta no le pasa? Y tiene que laburar y por ahí cobra dos mangos. Yo no digo que esté bien ninguna de las dos. Pero ¿por qué al otro lo condenan y a estos no? Porque las mujeres son diferentes. Las mujeres de estos chabones normalmente tienen cómo ganarse la vida bien. Ya sea mostrando el culo como la varón o como sea, pero se ganan la vida bien. Esta fiambrera no tiene cómo ganarse la vida bien. Bueno, pero yo creo que se la está ganando. Sí, sí, sí. Esta era piba la buena todo el puto día. Y va a pelearla para seguirle dando de comer a su hijo. Ojo, que ella no le hizo ningún pilombo al tipo. Por eso te digo. Y la va a seguir peleando por su hijo. Sí. Pues es decir, tienen... ¿Sabes cuál es la ventaja de que estas ganan más quizás? La dama. Pero bueno, Lorena estudia para que el día de mañana pueda darle... Pero el hecho de que... Todos los lujos al pibe. El hecho de que gane Maguita no le da derecho al fulano, al chiquito, hasta le puede dar de comer. No, no. Hacete cargo. No echaron a la mierda. Más que me inició, dice él. Ella la única vez que fue, que fue al estudio, fue porque la madre del tipo le había dicho que como ella no estaba en todo el día, le iba a sacar al pibe. Y hasta se le pararon todos los pelos y fue al estudio. Bueno, me preguntó a mí. Le digo, vamos a irte para el estudio y le hablamos. Y él dice, le dijo, quédate tranquila, si no te curó nunca. Y dice, no puede pedir nada. Y menos la madre. Y dice, ¿alguna vez te pasaron algo? No, nunca. Nada. ¿Qué tal? Le dice, ¿lo va a haber? No. Listo, no vos lo pueden pedir. Y el pibe no sabe quiénes son. No te preocupes que no pueden hacer nada. Y dice, a lo sumo pueden pedir un régimen de visitas, pero no te lo pueden quitar. Cabo, ellos le habían dicho, a la mina le había dicho que lo voy a quitar. Y a Lorena se le, pero ¿sabéis qué? Los pelos. Yo me voy a hacer el pib y no se toca. Yo podía saber que la madre estaría enferma o la madre tendría que ir a algún lado. Y estaba ahí. El nene estaba con ella. Yo iba a la mañana y le digo, ¿qué hace sentadito ahí? Alguien lo tuve que traer. Le ayudaba a la madre y le alcanzaba cosas. Sí, tiene como ocho años. Y no tiene que entretener con algo. Si no sabe lo que es. Tiene como ocho años el pib. Claro, claro. ¿Cómo que se llama? ¿Cuánto tiene? Ocho años. Ocho años. Sí, sí, no es chiquitito. Ya entiende el pibito. Le traje, hace luchado y se sabe algo al chico, pero lo tenía trancado ahí. Le traje una pecha. ¿Quién está así como esto? Dale, recuperalo. Pero la única vez que vino al estudio fue el año pasado, porque la vieja conchuga madre del tipo que lo encontró le había dicho, te lo voy a quitar. Ahora, yo a veces le diría, es fenómeno, ¿para qué mierda lo quiere? Para romperme la bola a mí. Porque después, ¿qué van a hacer? Lo venden, lo tiran, lo dejan en la calle como perro. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué? No, porque viste, Alicia le preguntó. Vos, él quiso tener relaciones que él y Sara no me gasten. No, de hecho, yo tengo el número de teléfono y él si quiere hablar con el nene. De querer podría, tranquilamente. Yo no le prohíbo nada, qué sé yo. A él no le interesa. Enfrente de tu casa, yo la cierro. La chica para el pollo. Ocho menos. Ay, no le interesa, nunca vino. ¿Qué otra cosa te falta, mire? Pollo y harina. ¿Harina? Yo te doy. ¿Qué te falta? Pollo y harina. Pollo. Pollo tengo congelado. Podría descongelarlo, pero no tengo harina. Yo tengo un poquito de harina. Eso, pero es de frito. Si querés también tengo escarope, pero de pollo. Tengo esas chucaritas para ponerle, si querés, la confedio. En un caso suelo tenerlo y no tengo. Pero si vas a escarope, no. No, yo le hago una masita y hago los cortos chiquitos para que se cocine mejor, porque viene muy frío si estuvo congelado, por más que lo ponga a descongelar el airfryer. Y la hago como jalopitos chiquititos. Ah, muy guay. Yo me hice una plaza del horno. Estaba buena. Yo te dije que la traes. No sé quién de la plaza había estado. Que yo había comprado. Y yo le dije, no, está rico. Que le dije, mamá, tiene gusto carne. Digo, me pasó lo que me pasaba en España cuando papá traía carne de Argentina. Esto tiene mucho gusto carne. Sí, mira. Me dijo, vas a venir temprano mañana. Vení temprano. Mirá que a mí me cuesta un huevo. Vení está alrededor de las 10. Una mercadería. Por eso otra vez, otra vez. Fui a la mañana. Fui a la mañana temprano a comprar nueva carnicería. Fui a buscar porque no tenía para desayunar. Me levanté y fui a comprar algo para desayunar. Y yo tenía cola. Estaba lleno de señores. Porque era temprano y era sábado, un sábado lindo. Y estaba lleno de chabones que se ve que iban a comprar algo para parrilla. Porque otra cosa me dijo. Vení temprano. No, y aparte, yo una vuelta le di la tarjeta a ella y... Le dije, mirá. La tarjeta es de mi marido. Me entraba. ¿Qué comprata tu madre? No me importa. Si mora no te pierda. Claro. No, no hay problema. El otro día, no sé. Viste, voy a... Estaba hablando yo con Lorena. Y me dice el pernistro. ¿Qué ha pasado, reina? No sé qué. ¿Qué tal? Y Lorena le decía. Hablas con más respeto que vas a ir en cana. Y me dijeron si tu marido es comisario o algo. No, yo soy abogada. Ah, la puta feo. Me dijeron si tu marido es comisario o algo. No, 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 no soy abogada. Ay, la puta, eso peor. Me cago de rinda. Tata con más respeto. Porque a la señora la pone de la cabeza que trata todo el mundo. Así es reina, mami, no sé qué. Y la otra. Es de Varela, pero no ponte junto. Es de bosques. ¿De bosques? De bosques. Igual es usted, sí. El huevo tiene que tomar dos. De bosques. No, la trae Vicente. Ah, Vicente. Vicente también es de Varela. Reporte a todos. Y ahí por eso debe traer la verdura y debe tener buen precio de verdura. Porque Vicente es de Varela. ¿Qué verdura? ¿Qué Vicente? El verdunero. El verdunero. Se llama Clemente. Ah, Clemente. Pero hoy le compré papa, porque le estoy comprando a él. La trae Clemente. Sí. Y en el Mecú se había perdido. ¿Dónde vive? ¿El barrio Pesí? No. No, no, en bosques. No sé en qué parte de bosques, pero vive en bosques ella. Clemente, Clemente es un detalle. Es más incómodo que la mierda. Está bien, está entre 24. Y me dice... No, por eso ella la trae y la lleva el verdunero que debe vivir por aquel lado también. Sí. Tomá, le pongo. Y me dice... También hay dotar. Y si llueve, reparte a la negrita psicótica de la caja. Sí. Porque el otro día yo vi y le dijo... Ay, apurate que te llevo, te dejo en tu casa. Y salió corriendo la negrita porque llovía. Ella se va caminando a la casa. Oye, por acá. ¿Ah? Vive, no sé, por la avenida La Plata, por ahí.